¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Hace algunos días ustedes me habían enviado fotos de esta cuenta nivel 100 con poquita experiencia. Esta cuenta nivel 100 solamente tiene 2047 de experiencia y tiene las estadísticas muy raras como para ser level 100. Porque si tú eres level 100 tienes que tener más puntería, más movilidad y esta cuenta no lo tiene. De hecho tiene una info que es muy rara y la gente ha tildado a esta cuenta como una cuenta ilegal. Y muchos dicen que es un misterio esa cuenta porque es ilógico que sea nivel 100 con tan poquita experiencia. Así que les comento chicos que esta es la nueva cuenta YouTuber y esta cuenta es especial. Tiene cosas que ustedes no tienen que yo tampoco tengo y extendibles con oro. Ya les voy a hablar más adelante de eso. Les digo que esta cuenta la estrenó Papi Arca. El canal de YouTube de él y el video está en la parte de abajo de este video. Así que vean como Papi Arca usó esa cuenta y van a notar de pronto algo especial. Espero que ustedes presten atención al video de Papi Arca y también a este video porque vienen cosas raras y yo nunca había visto eso en OP7 Latino. Así que vamos a empezar a presentar la cuenta en la sección de arma primaria. Tenemos la FAMAS Luxury, nomás le falta lo que es la culata, pero tiene el silenciador Luxury y tiene cosas interesantes. Tiene otra mira Luxury 2, o sea que está bien. Tiene la Vector completa Luxury, también tiene la CAR que le falta el tambor Luxury. Tiene la REX 7 totalmente dorada y la FAMAS también Luxury. Me encanta esa FAMAS, pero hay algo interesante chicos y quiero que ustedes me comenten porque yo hago lo que ustedes digan. Así que hay posibilidad de mejorar esta cuenta. Obviamente si es nivel 100 tiene que tener las estadísticas como un nivel 100, ¿vale? Pero si ustedes quieren chicos y se puede hacer, quieren que le mejore yo a esta cuenta todo esto, que se llene todo y la FAMAS va a quedar más controlada. O mejor dejamos la ventaja a un lado y la jugamos normal. Así como Dios la trajo al mundo. Así que bueno, ustedes me lo van a dejar en la caja de comentarios, voy a estar leyendo sus comentarios y cualquier otro comentario que tengan en el video, déjenme su nickname, ya saben ustedes para qué. Vamos en la sección de objetos a ver qué hay de extraño. Bueno, no hay absolutamente nada, está totalmente vacío. Ahora vamos a ver en la sección de equipamiento. Está totalmente forrada en cash. Ustedes pueden ver que tiene dos mochilas. Algunas de ellas expiran hasta el año 2020, mes número 3. Y tiene otra mochila, bueno, pues lo que son los ítems, son solamente 11 ítems que tiene hasta el momento. Escríbanme ustedes qué más ítems quieren que se le ponga a la cuenta. No olviden dejar su nickname, todo eso lo voy a tomar en cuenta. En la sección de pierneras solamente contamos con una piernera. Es lo que tiene. Y de cinturones tenemos este y este también, que es para tres espacios. También contamos con granaditas cash. Y eso por el momento se le expiró la granada. Pumba, la eliminamos. Porque yo quiero una granada cash. Ustedes me van a decir qué más necesita la cuenta. Ahora viene algo interesante, que es algo que ustedes nunca han visto en OP7 Latino. Miren esto, gente. ¿Qué notan ustedes de raro? ¿Ustedes qué ven de raro en esto ahorita mismo? Efectivamente la cuenta tiene la máscara Anonymous que se puede extender con oro. Por 60 días vale $16,800, por 3 días vale $1,200. Y eso es raro porque dice que vale $1,077 por 3 días, pero cuando la vamos a extender vale $1,200. Así que está un poquito raro, ahí un poco extraño. También la otra máscara se extiende con oro. Y eso es como que ¡Wow! 393 por 3 días y por 60 días $5,502. Y esta máscara que es súper llamativa para muchos, también se extiende con oro. Y ustedes pueden ver que por 3 días vale $360 y por 60 $5,040 de oro. Tiene traje de resistencia, o de aguante, perdón, que es para que ustedes corran y no se cansen tan rápido. Así que eso es súper útil más en mapas grandes. Vamos a ver la sección de secundaria, que esto los va a dejar a ustedes como que ¡Joder! ¡Wow! Van a quedar ustedes flipando en colores, dirían por ahí los de España. Entonces tiene la más Luxury y 16 armas más. Es decir, que tiene todas las armas Luxury. Creo yo que no le falta nada. Tiene la Shine a Light Luxury, la RPG-7. Tiene también la M79 Luxury y la que ustedes vieron al comienzo. Y lo demás ustedes pueden ver la RG6, la M79, pueden ver algunos otros lanzadores y striker dorada y armas así. Por el momento la cuenta tiene ese nick, como dije en un principio, pero se le piensa poner otro nick más diferente. Porque hay cuentas que tienen un nombre parecido a ese, pero les digo chicos de que si no está registrada al clan YouTuber, no es la cuenta oficial. Más adelante tendrá otro nombre y les digo chicos nuevamente, pásense por el canal de Papi Arca y no tengo nada más que decir. Así que gente, se les aprecia demasiado. ¡Chao!